¡Suscríbete al canal! Es su punto de vista de Sergio, cada quien es muy respetable Y al final de cuentas revelan lo siguiente Que tenemos que ver como cada uno de ellos empiezan a reflejar Sus sentimientos, sus emociones y sus aspectos Ya que aquí Wendy Guevara dejó una lata de refresco Y les dijo, ¡osh! dijo la bola Por esta situación Poncho le dice, ¡fue Wendy, fue Wendy! Y a lo cual pues reclamó y dijo, ¡ay! ¿Cómo que fui yo? ¡Aguanta! ¿Cómo? Después de eso, de esa regañiza que le acaban de dar a Wendy Pues Nicola le dijo, ¡oye Wendy! ¿Por qué le dijiste así a mi mamá? Y dice Wendy, ¡ay! Si tu mamá fue la que me preguntó Que si yo iba a ser tu esposa, tu novia Y íbamos a tener demasiados bebés juntos O sea, que si iban a ser tan siquiera novios En pocas palabras, saliendo en afuera ¿Y tú crees que le voy a hacer caso a tu mamá Sabiendo cómo eres tú, Nicolás? No, está mal Porque sí, Nico, no te soporto No te aguanto Pero obviamente, pues lo tengo que pensar Al final de cuentas, pues sí Wendy Guevara es muy, muy cierta Muy certera en sus comentarios Y de a veces, pues no aguanta Nicola Siempre le dice que ya está harta Pero, o sea También Nicola nunca ha negado Que vaya a ser algo más que un amigo para Wendy Pongámosle que no tengan una relación Pero puede que sí se echen un al otro La neta, se van a quedar con esa tentación Y lo van a hacer Dime tú, ¿qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao